las redes donde están por donde andan las redes analizamos con una chispa jocosa los contenidos virales e interesantes de las redes sociales las redes nos vamos con felices bueno señores violencia física y psicológica vivió jennifer durante el matrimonio con cusculluelas ayer ayer en la tarde con varios con varios se mutó ayer se dio a conocer esta noticia de que la ex esposa de cuculluela que dominicana que dominicana dicho de a despacio y se ve hd tiene como así no se ve con rayas ella lo denunció tiene cinco cargos por por violencia ella dice que mientras estuvo embarazada en su matrimonio cuculluela la maltrato fea muy mal yo yo esta parte del maltrato físico y psicológico lo tomo con mucho respeto porque hemos visto como eso ha copado por ejemplo en el caso de la república dominicana los las muertes por por violencia familiar intrafamiliar se han aumentado bastante y esto es un ejemplo que da este artista boricua que tiene muchos seguidores que tiene que goza del cariño de muchos de nosotros los dominicanos que se haya dado a conocer esta denuncia de su ex esposa es preocupante y yo pienso que el debe de dar una explicación públicamente digo ya eso está en los tribunales hoy hay cinco cargos en su contra ellos tienen dos años dos años que se separa dos años después si ella decidió bien nunca está dos años después y fue en el embarazo o sea que no sé que el niño explicó que fue su segundo embarazo en su segundo embarazo el agarró por el cuello la salió por el cabello le bajó la cabeza le abrió la ducha y la tiró contra la pared y contra el piso porque en el momento no lo hizo ella ella debió no debió esperar tanto tiempo pero debió hacerlo entonces también no tiene la fuerza también hay amenazas de que le quemó la camioneta que hace unos meses dimos esa noticia no sabemos en qué va en qué va a parar esto lo que sí se me hace bien extraño es que ya todavía en instagram es tiene jennifer coscuyuela porque si se separó de él hace dos años todavía dice jennifer coscuyuela lo que sucede es legalmente si ella se firmó y tiene sus documentos así por hpr tiene que ser ahí eso lo puede quitar pero ese es su nombre por eso cuando dije dije jenny y no quise decir cucuyuela porque me pareció extraño que en la noticia dijera estuviera así ella es jennifer fujen sí en la noticia dice jennifer cucuyuela ejemplo la víctima filmaba hasta estos días de francisca la chapelle tuvo que hacer un proceso un proceso un proceso para quitarlo quitarlo y solamente llamarse cambia y cambiarse el nombre o sea en eeuu es un proceso después que ya tú te filmas ya tú eres si tú eres jones ya te puedes poner el nombre que quieras pero legalmente para cobrar que ahí eso es lo que cuesta entiendo sea el proceso de el social security el pasaporte la licencia todo lo demás si tiene manutención si tienen propiedades juntas muchísimas cosas quitarse el nombre le puede ser entendió que decía catherine es que seguía teniendo el nombre en instagram por lo que te estoy diciendo instagram yo me llamo bego comedy que si lo quita te va a tomar 15 días y si ella está verificada va a ser un proceso todo eso pasa bueno pues otra de las acusaciones también en jong y que supuestamente cuando ellas iba a salir él le elegía la ropa que ya se iba a poner que había una ropa que ya se podía poner solamente cuando iba a salir con él si no él le quemaba la ropa se iba a salir con las amigas pero una cosa muy fea super fea y grave bueno coscuyuela se quedó por ahí seguimos con las redes bueno en otras informaciones nos quedamos en puerto rico porque pat bonny anuncia a la revista billboard que tomará un descanso en el 2023 él dice el 2023 es para mí para mi salud física para mi salud emocional para respirar para disfrutar de los logros vamos a celebrarlo me voy para el estudio me voy a grabar pero nada de presión bueno pero va a trabajar el artista boricua que terminó con la gira más lucrativa del año señores está de primer lugar con un total de 65 shows vendidos en 377 millones de dólares 377 así mismo dijo su nombre lo estamos esperando que se despegue y tú sabes algo de su nombre pero ya no fue culpa tuya ni tampoco es una esa con el segundo imparante con mega ahora sí es con josuna señores el segundo imparante con mega yo creo también no sé ya tiene un tiempo pero mira ese no hay otra buena está sonando sí 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 es verdad que volvió a grabar como es verdad pero de esa gira de de esa gira de de bamboni exactamente felicitar a diane el apechao que demostró si le fue porque ya terminó muy bien y el cierre espectacular se comentó mucho él viajó con él la gira entera no porque tienes que ser tan odiador chamo no hay necesidad y el merengue o sea que el merengue cerraba los conciertos de de bamboni tú sabes quién le tocaron un merengue aquí a nuestra querida actriz evelina garcía se está embarazada está embarazada por su próxima gran película que es la de ser madre como se perdió a carnicita no como que se perdió mi querida compañera evelina garcía quien en algún momento fue ganadora de las mejores piernas durante varios años en el país esa tremenda actriz y productora ha tenido la capacidad y la oportunidad de producir tanto en república dominicana como en colombia junto a darío reinos a danilo reinos en colombia son figuras si va a ser mamá va a ser mamá ayer ayer vi la noticia no la felicité con cariño pues yo le tengo mucho cariño a belina y la respeto mucho yo también no pero tú la estás chubaviando yo vi la foto está muy linda muy linda persona eso se llama embarazo bonito no se les ha botonado la nariz todavía hay nariz sin embarazo que hacen eso es más adelante todavía no sabemos no pero ella te ve muy buenita que tú la vas llorando y la lágrima cae en los hombros dice yo ruego a dios que no me pase eso porque ya es suficiente con los con los que se metió la felicidad de belina y a su pareja que están en la dulce espera rafael santana rafael santana sí que se ahora lo que vamos la próxima la próxima nota va a ser el la revelación de después le vamos a dar su seguimiento 21 años de cárcel para el hombre que le robó los perritos a lady gaga porque también disparó el paseador de perros él no sabía que le estaba robando los perros a lady gaga ok entonces él iba con eran dos bulldozers franceses hizo pum pum no sé qué le disparó al al paseador le detuvieron todo eso y 21 años de cárceles le ha salido la bromita a los bulldozers que está la pienso que eso como una yo pienso como que está un poquito exagerados es que disparó pero aquí por una gallina te cantan que tú no sabes cuándo va a salir también es que es por por la agresión por los disparos la parte de disparos y eso claro que ibas a ver que esos esos perritos eran de la y diga está más al lado que la teta de la sirenita no pero por por uno perro 21 años le salió a 10 a 9.5 por perrito a 10.5 cuánto perro eran 3 2 2 2 2 perrito hay antes de terminar el programa yo tengo que decir algo estoy demasiado feliz porque mi hermanito ya llegó a el hermanito katrin trajo algo que lo traiga para acá miren lo que sí es insólito señores volvemos con la rata de la ciudad de nueva york pero este caso sí me ha dado a mí como en serio multan al alcalde de la ciudad de nueva york por infestación de ratas en su casa como así en su casa en la casa que sucede el alcalde de la ciudad de nueva york eric adams tiene una vive en brooklyn su casa de él de su propiedad no su casa es en brooklyn pero a él ser alcalde él se muda a la mansión de la alcaldía hasta poner por ese periodo de los cuatro años se muda eso por el enviar la casa está vacía y fueron a inspeccionar la fueron el departamento de sanidad y todo eso y chequearon que había par de bolitas de recientes de ratas y le y lo multaron y fue y lo citaron y todo eso pero adivinen cuánto la multa y la está peleando cuando no se va a quedar así 300 dólares él tiene que velar porque en su casa no haya rata exacto todo el mundo todo tiene que velar porque si tú eres dueño de casa una pregunta inquietante en estos días yo recibí un vídeo de una una personas dándole de comer a una rata que parecían unos gatos en plena calle y estaban tranquila la gente en la calle le daban comidita hacia la rata como que era uno como que era una ardilla si son bien bien se sienten al lado tomar café contigo tú le puedes tú le echas un chingles son inteligentes las ratas dicen pero miren lo grande el caso que él se justifica él está peleando el caso porque él dice el alcalde y sus representantes que él no se enteró de las citas de la citación y por eso perdió la 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 cita o perdió el caso porque él no recibió la situación él no la recibió porque él no la recibió porque él se había mudado o sea las citaciones estaban llegando a la casa de brooklyn pero él no se quedaba estaba vacía y entonces estaba la de la alcaldía y por eso él está peleando su multa de 300 dólares de un palo de la piñata la piñata de quitarla una doña se cruzó y le di no pero de verdad que si nada del caso de la 300 dólares pero él está pagando o sea la alcaldía el estado en la ciudad de nueva york está pagando 170 que fue la noticia que te dieron para poder contratar a una persona que se encargue de matar las ratas en nueva york el mismo alcalde en el 2018 había llevado a una rueda de prensa una trampa de rata que era que la rata entraba se envenenaban y comenzaban y mataban los ratones eso fue el 2018 él la puso en su casa y como quiera le pusieron los 300 dólares porque no funciona yo vi recientemente un vídeo en las redes sociales donde aparece una pega por ejemplo hay una hay un hoyo y esa pega y mientras más se mueven más se pegan y van saliendo uno a uno y yo vi que cogieron como si pero ese no eran de nueva york no sé no te digo porque no es real real hay nada más en la nueva york hay una la de nueva york hay una ella se comunican como cayó una se fue para ya por ahí no pasa más nadie por eso por eso es que no han podido con ella porque le echan veneno un perrito se murió un perrito fue que se murió que en el alto manhattan por el veneno de las ratas no se la comieron las ratas se la comió el perrito y la doña la perra está demandando la ciudad porque le mandan el perrito esto fue el gusto de las 12 por el día de hoy mañana regresamos con toda la alegría de este grupo de personas que no nos ponemos de acuerdo y atención cero piñata el gusto el gusto de las 12